Hello, 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 soy Padre Adam saludando a todos ustedes de la tienda de mi prima Emilia que vende joyería, todo tipo de joyería, pero especialmente ámbar. Ámbar es una piedra muy típica de Polonia y aquí estoy con ella en su tienda. Tiene mucha joyería aquí y este es mi sobrinito Adam y este es ámbar miren ustedes, esto es algo súper típico, que esto es muy polsco, desde el mar puedes decirte esto viene del mar, puedes decirme algo sobre el búlstino? Le estoy diciendo dime algo que les pueda decir yo y ella me dice no, pero esto sí es algo que viene del mar, del báltico y miren qué bonita la joyería que ella vende. Le dije ábreme esto para enseñarles a ustedes, esta es mi prima, se parece mucho a mí, verdad? Miren, necesitamos ustedes, díganme que si no se parece mucho a mí, tiene las mismas mejillas y todo, wow! Miren ustedes, este es ámbar, así se llama, qué opinan de todo esto, tiene diferentes joyerías, esto es algo muy típico de Polonia. Si vienen ustedes conmigo a Polonia, los voy a traer acá para que gasten su dinero en su tienda de mi prima, para ayudarle, así, wow! 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 ¿Qué opinan ustedes de esto? Es increíble, ella vende re muchas cosas, aquí obviamente estamos nosotros en la plaza de esta ciudad, la ciudad se llama Zompkowice-Schlonsky. Miren, aquí hasta viene una guagua, ustedes le dicen guagua o un autobús, esta no es la iglesia, este es el municipio de aquí, de esta ciudad, ok? Y ahí dice Frankenstein Café, esta ciudad es más bien conocida como Frankenstein, ahí venden helado, a la gente les gusta el helado, ok? Y ahí va la gente caminando y este señor fumando, ok? Mucha gente fuma en Polonia, mucha gente fuma cigarrillos, pero están conviviendo, wow! Ok, y esta es su tienda de ella, no solamente que tiene ámbar, sino tiene muchas cosas religiosas también, wow! Wow! ¿Tú qué te lees burste, no? Claro! Solamente eso es lo que tiene, pero miren, de ámbar, pero miren estos, qué bellos, ¿verdad? Wow! Qué bellas las cosas, increíble, las voy a traer aquí, a todas, así que ahora en sus centavos, porque los que van a viajar conmigo a Polonia los voy a traer, para darle negocio a mi familia, ok? Hay que ayudar a la economía Polaca y a mi familia también, ok? Sí, ya sabes, así que cuando llegues a Polonia, y les llevamos aquí, pueden ser todos los que puedan comprar, y tanio. Y tan, así que ella, ella acá tiene todo baratísimo, casi regalado, casi regalado, casi regalado. miren ustedes qué bellas las se me está yendo la fila qué bellas todo está bien de hecho y todo baratísimo en comparación de eeuu quieren saber los precios ustedes miren acá tienen esta es la bandera polaca quieren saber los precios esta es la tienda de ella miren ustedes acá están vendiendo los anillos del matrimonio ok guau muy surtida la tienda muy surtida la tienda esta ciudad es está súper cerca de la ciudad chiquita donde crecí yo bueno no ciudad chiquita pueblo chiquito ella vive allá todavía ok entonces miren ustedes acá no les enseñe estos guau no les enseñe estos interesantísimo todo como estos arretes que ven ahí cuestan 70 dólares porque estoy viendo los precios estos arretes hay 10 dólares el ámbar ella lo vende bien económico todos cuando van a venir conmigo van a poder venir vean el otro vídeo el otro en vivo que les hice apenas para ustedes no vean lo y compártan lo llegando y compartiendo todos llegando y saludando y sigan por favor a mi único canal oficial del youtube suscríbase estoy subiendo bien muchos vídeos de de polonia que estoy pregrabando para ustedes fr adam cotas vídeos suscríbase por favor a mi canal del youtube y sigan solamente a mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul hello hello